No sé qué opinaréis vosotros, pero parece que os asuna aprieta en la Liga 1-2-3. ¡Vamos con la review! ¿Qué pasa, manes? Yo soy Eloki23, bienvenidos una semana más a la Liga 1-2-3 Review, la serie semanal donde analizamos toda la actualidad de la segunda división española, resultados, clasificación y próximos partidos en los cuales yo diré cuál creo que será el resultado o cuál me interesa más a mí. Aunque bueno, sabéis que últimamente lo estoy haciendo bastante tirando de no bufandismos, no mirando para el Sporting y más bien pues un poco tirando de lógica, aunque en esta jornada precisamente la lógica como que se fue un poco de bola, ¿vale? Vamos, como os comenté, a analizar la clasificación, pero antes empezaremos por los resultados del fin de semana pasado y me molaría muchísimo que este episodio superase los 500 likes. Además, deciros que como siempre, tenéis abajo en la caja de la descripción mi Twitter, mi Instagram y mi canal de Twitch para los directos. No olvidéis seguirme por ahí, ¿de acuerdo? Vamos rápidamente con los resultados del fin de semana. Empezamos. Mallorca 1-0. El Oviedo, pues después de muchísimos partidos ahí bien, la verdad que iba bien el Oviedo. Bueno, sigue yendo bien, está bien clasificado, pero después de muchos partidos sin perder, el Mallorca en su estadio les ganó 1-0. Sporting de Gijón 1-0, Almería 0. Nosotros, el Sporting, también conseguimos ganar por la mínima. Tenéis el blog postpartido en el canal, ¿vale? Donde hablo un poco más ampliamente del partido, por si queréis ir a verlo. Y bueno, pues la verdad que fue un partido muy bonito, un partido muy interesante. El Almería acabó con 10 jugadores, pero fue cerca del final, ¿vale? No fue algo que digamos un penáltico en expulsión ni nada de eso, fue cerca del final. Resultado sorprendente cuanto menos. Nastic 1-0, Albacete 0, ¿de acuerdo? El Nastic respira o intenta coger una bocanada de aire ganando al Albacete, que está ni más ni menos que, bueno, en playoff. O sea, Elche 1-0, Cádiz 0. Otro resultado bastante sorprendente, al menos bajo mi punto de vista, ya que el Cádiz, que también está en playoff, cayó con el Elche, que estaba más o menos en mitad de tabla. Por cierto, el Elche ganó con un jugador menos. No todo iban a ser 1-0, ya que el Rayo Majadonda ganó 2-0 al Alcorcón. Que lo mismo el Alcorcón. Si vais un poco hacia los Liga 1-2-3 Review de semanas pasadas, y ven a fuego, o sea, iba a fuego el Alcorcón, iba a fuego. Iba reventándolo todo en casa, afuera, pum, 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 líder, tirando, tirando, tirando. Ahora está casi en mitad de tabla. La Liga 1-2-3, chavales, esto es una locura. Tremadura 3-0, en un partido que era muy importante, muy a cara perro en la zona baja, y bueno, aparte el Córdoba acabó con un jugador expulsado. Tenerife 1-1, Numancia 1, empate en la zona media de la tabla, aunque bueno, Tenerife, que no se ande tonteando mucho con la broma, que... Granada 1-0, Real Zaragoza 0, hablábamos de que era un partidazo, lo que pasa que el Granada va muy OP, y el Zaragoza la verdad que está, ahora mismo yo diría, en situación de crisis. Los que seáis del Zaragoza me lo podréis comentar, pero yo veo una situación muy de crisis. Lugo Reus, ya sabéis que no se jugó, lo ponemos simplemente para que conste en acta que esta semana descansó el Lugo, y que bueno, le ponen ahí tres puntitos arriba. Partidazo sin duda alguna el Deportivo de la Coruña, Las Palmas, que acabó con un 0-1. Además, el Depor acabó con 10 jugadores, y bueno, pues el Depor sí... Es que hay una cosa que tengo clara, el Depor iba en casa empatando, 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 ganaba afuera, empataba en casa, empataba en casa, y además, contra Las Palmas, que estrenaba entrenador, si no me equivoco, Pepe Mel, después de destituir a Paco Herrera. La ley del nuevo, la ley del nuevo entrenador, pues Víctor, asegurada. Y el partidazo que cerró la jornada, Málaga 1, Osasuna 2, o sea, Osasuna, lo que comentaba, estaba despuntando muy fuerte, además ganando al Málaga, a un rival directo en la zona alta, muy bien. Vamos a pagar un repaso a la clasificación, rapidísimo, de abajo arriba, para que sepamos cómo están ahora mismo todos los equipos. Empezamos. Reus, bueno, evidentemente ya no cuenta, lo tenemos último virtualmente ahí, ocupando esa plaza. Córdoba último con 22 puntos, mucho cuidadín, el Córdoba, Nastic 24, Extremadura 27, ahora mismo esos 3 equipos más el Reus, se irían a la B, a segunda B. La B, bueno, vale, la segunda es la B, pero a la B de la B, vale, a la segunda B. Es que no sé por qué no se llama primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y la puta madre, pero bueno, a la B. Justo con 31 puntos tenemos a Zaragoza y a Lugo, ¿vale? Ahí, tonteando, 4 por encima de los puestos de descenso. Con 32 encontramos al Tenerife, 33, Rayo Majadahonda, 35, Numancia, 36, Elche, pequeño salto de un partido ahí por medio, con el Sporting que tiene 39, Las Palmas 41, Alcorcón 42, Almería 43, que iba muy bien hasta esta semana, ¿vale? Que conseguimos nosotros la victoria. Tenemos al Oviedo con 44, Mallorca con 45, Cádiz con 47, Deport con 49, empate con 50 puntos a Málaga y Albacete, y después tenemos ya con el salto de dos partidos, de dos partidos el Granada, y de tres partidos el Osasuna, 56 y 57 puntos. O sea, el Osasuna, empiezo con lo del Osasuna, la puta madre, mira que iba bien, mira que iba bien diciendo Osasuna, Osasuna, pues ya volví a decir el Osasuna, yo lo siento chicos, gracias a todos los que me apoyáis en comentarios, lo seguiré intentando, el retraso mental no vencerá, no vencerá, no me daré por vencido. Osasuna, 57 puntos, tres partidos por encima del playoff, ¿vale? O sea, ahora mismo tiene margen, bastante margen. Como podemos ver, hay los saltos más tochos, del tercero al segundo, y luego justamente del Elch al Sporting, digamos saltos de más de dos puntos. El playoff se ajusta un poco más, la verdad que hay equipos que, por ejemplo, pueden salir o entrar en cualquier momento, veas el Oviedo si gana, pues empataría puntos a Cádiz, el Mallorca si gana, adelantaría a Cádiz, el Depor tiene margen, ¿vale? Sobre el séptimo de cuatro puntos, pero que la próxima jornada puede quedar muy chunga la cosa, ¿eh? Hay partidos directos, hay partidos tochos, así que bueno, vamos a ver qué partidos tenemos este fin de semana, chavales. Empezamos con un partido bastante salseante, Albacete-Extremadura. Tenemos al Albacete tercero, tenemos al Extremadura, pues a punto, ahí queriendo salir de la zona de descenso, cuatro puntos por debajo del Zaragoza, que puede dejar a un punto, bueno, de Zaragoza y de Lugo, ¿vale? Pero es que el Albacete necesita ganar para no alejarse de lo que viene siendo la cabeza, ¿no? El queso mecánico no puede aflojar, pese a que lleva de los últimos cinco partidos, una victoria, dos empates y dos derrotas consecutivas. Hombre, juegan en casa otra vez, juegan contra un equipo que está en descenso, yo creo que gana Albacete. Cádiz-Lugo, lo mismo, el Lugo está con 31 puntos, mirando hacia abajo, viendo ahí a la Extremadura, que lo tiene a cuatro, y juegan contra el Cádiz, que ahora mismo está en playoff, ¿vale? Juegan en casa del Cádiz, lo mismo, yo sabéis que quiero mucho al Lugo, pero la lógica me dice que el Cádiz no se va a dejar puntos en este partido. Alcorcón-Tenerife, pues lo que hablamos, Tenerife 32 puntos, Alcorcón en una racha de las peores que llevan toda la temporada, 42 puntos. Hombre, juegan en casa, pueden ganar, dar una alegría a su afición y además intentar volver a enchufarse a los puestos de playoff. Voy a ser malo, voy a ser travieso, pero yo creo que Alcorcón volverá a hacerse fuerte en casa, ¿eh? Victoria de Alcorcón. Zaragoza-Elche, partidazo, ¿vale? Zaragoza en su estadio, en situación de crisis, Elche llega a mitad de tabla, 36 puntos, 5 por encima de Zaragoza, lleva racha de 3 derrotas consecutivas el Zaragoza, Elche lleva de los últimos 4, 2 empates, 2 victorias, es que el Zaragoza lo veo muy flojo, es el problema. Diría un empate, pero voy a confiar en que Zaragoza gana, ¿vale? Voy a confiar en que Zaragoza gana en casa. Oviedo-Nastic de Tarragona, el Nastic viene, ya visteis, ganó este fin de semana pasado, El Oviedo viene de perder, hombre, la lógica me dice que el Oviedo en casa ganará, pero escucha, vamos a confiar en el Nastic, ¿eh? Eso lo digo yo, eso lo digo yo, porque, a ver, yo quiero que pierda el Oviedo, pero vamos a confiar en el Nastic, joder. Córdoba-Sporting de Gijón, visitamos al Córdoba, llega ahora mismo, último, sin contar al Reus, en una racha penosa, muy mala, de los últimos 5, 3 derrotas, un empate y una victoria, nosotros venimos con 2 victorias seguidas, creo que venimos jugando un pelín mejor cada partido, así que voy a confiar en que ganamos fuera de casa, que el año pasado, si no me equivoco, el último partido de liga, nos plantaron 3-0 allí, con el Pipo Baraja y su caraja, ¿eh? Qué grande el Pipo, madre mía, a ver si podemos ganar, anda, venga. Almería-Granada, buen partido también, tenemos al Granada segundo, a un punto del líder, y tenemos al Almería con 43, sí, va a una racha muy buena, llevaba mogollón ganados, perdió contra nosotros, pero ahora vuelve a jugar en su estadio, y contra el Granada, yo creo que va a ser un buen partido, hombre, no sé decir que va a perder el Granada igual es mucho, pero un empate no lo veo nada descabellado. Osasuna-Rayo-Majadaonda, hombre, a ver, Osasuna, líder, ganando esta semana a Málaga, fuera de casa, eh... voy a decir que gana Osasuna, lo siento Rayo-Majadaonda, pero creo que va a ganar Osasuna, ¿eh? Osasuna, que no, el Osasuna, Osasuna, ¿eh? Vamos, joder, joder, el poder está en tu mente, papu. Las Palmas-Mallorca, buen partido también, tenemos a Las Palmas que llega con 41 puntos, y tenemos al Mallorca que está al pixel del playoff. A ver, es un buen partido, es un partido muy, muy, muy chingón, pero yo creo que Mallorca puede dar la sorpresa, ¿eh? Puede dar la sorpresa, y eso que Las Palmas viene de ganar, no sé, vamos a decir una X, no me complico, X, empate, 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 y cierra la jornada, Numancia contra Málaga, Málaga, pues que lleva una rachita ahí de empates, derrota, tal y cual, y Numancia, pues que está en mitad de tabla. Juega en el estadio de Numancia, hombre, yo creo que Málaga deberá de apretar, si quiere enchufarse otra vez ahí a recortar puntos a los que están en descenso directo, pero bueno, el campo del Numancia no es fácil, así que, vamos a decir una X. Y bueno chicos, pues hasta aquí la Liga 1-2-3 Review, espero que os haya gustado, sobre todo, dejadme un pulgar arriba, a ver si podemos pasar de los 500 likes, comentadme cómo veis a vuestros equipos, o cómo veis, por ejemplo, a mi Sporting, a ese Osasuna que está golpeando fuerte, el Zaragoza que está ahí muy, muy travieso, lo que queráis, ¿vale? Y si tenéis pues más información de jugadores lesionados, sancionados, y lo queréis comentar aquí abajo, estáis en vuestro sitio ideal, ¿vale? Perfecto. Nada, también compartid con vuestros colegas el vídeo, y eso, suscribíos los que no estéis suscritos. Venga, nos vemos en los próximos vídeos. Au. ¡Gracias!